Y siete veces de oro, Lionel Messi de 34 años volvió a reinar y tras un año en el que debido a la pandemia del coronavirus el premio quedó desierto, fue proclamado este lunes ganador del Balón de Oro en París, el séptimo en su carrera y su segundo consecutivo en una colección que comenzó en el 2009. El astro argentino cumplió con los pronósticos que lo categoraban como el máximo favorito a pesar del discreto papel desempeñado durante sus primeros meses en Francia, donde su arranque no ha sido todo lo espectacular que el mundo de fútbol habría imaginado. Lo que sí es cierto es que sus hijos y él se veían muy bien vestidos.